Mi nombre es Medina Cortés Navarro, soy estudiante del octavo semestre de la normal estatal y exigimos que se nos hagan válidos los cursos que nos ofertan en la normal. Estos cursos nos ayudan a conseguir una plaza y... ¿No se los toman en cuenta al final? No, no nos lo van a tomar en cuenta todos los cursos, todo el tiempo y el esfuerzo invertido, al final no valdrá la pena. ¿Cuántos alumnos están llevando a cabo más o menos la manifestación? Somos unos 150. ¿Esto cuándo lo... van a estar cerrando la calle de las Rosas, verdad? Sí, la calle de las Rosas. ¿Cuántos días y... Se espera a partir de la 1pm hasta que nos den respuestas la escuela y los agentes competentes. Dices que este es un problema añejo ya que tienen ustedes, verdad? Sí, no es la primera generación que nos sucede, anteriormente también sucedió. ¿Algo más que desees agregar? Que nos apoyen, que esta es una lucha de todos y que merecemos que se nos hagan válidos los cursos que tomamos con tanto tiempo y dedicación. Gracias.